Buenas tardes. Buenas tardes a los que seguís acompañándonos en formato presencial y buenas tardes también a todas y a todos los que nos acompañáis desde la conexión online para seguir las conferencias o las aportaciones de esta tarde. Las dos conferencias de la tarde vienen desde México. Vamos a conectar con nuestros compañeros en México. La primera persona que va a intervenir es Adán Baltasar García Fajardo. Adán trabaja o está, forma parte del Museo de la Memoria y Tolerancia y nos parecía que era un excelente lugar para aproximarnos a otros diálogos, a otras narrativas dentro de museos, como os decíamos. ¿Tenemos a Adán? Hola, Adán. Buenas tardes, Adán. Bueno, pues ahora me gusta más hacer la presentación viendo ya a la persona. Bueno, Adán es internacionalista. Vais a ver el currículum también de Adán. Formado en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, con beca de excelencia académica, grado obtenido con doble área de especialización en Derecho y Política Internacionales y Comercio Exterior. Es maestro en Sociología, graduado con honores por la misma institución y becario del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología desde agosto de 2010 hasta julio de 2012. Es doctor honoris causa por el Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia. Es también egresado de la Academia de Derecho Internacional de La Haya, Holanda y de la Escuela de Derecho de Salzburgo en Derecho Penal Internacional, Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salzburgo en Austria. Fue profesor adjunto de las Cátedras de Derecho Internacional y Derecho de los Tratados para el Programa de Relaciones Internacionales desde otoño de 2008 hasta mayo de 2012 y asistente de investigación en la línea de investigación Gobernabilidad e Instituciones Políticas en América Latina. Del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas desde el verano de 2009, ambas en la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México. Ha sido asesor de la Secretaría de Defensa Nacional en asuntos relativos a Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Derecho Penal Internacional entre 2011 y 2012. Desde junio de 2014 es director académico del Museo Memoria y Tolerancia. En 2012 participó como miembro fundador de la Asociación Civil Semillas de Justicia, en la cual actualmente desarrolla labores como presidente. Se desempeña también como jefe de asesores de la organización no gubernamental Misión Nueva Esperanza desde el año 2008 hasta la fecha y funge como secretario regional de la Fundación de Altos Estudios en Ciencias Jurídicas con sede en Argentina. En verano de 2017… Bueno, Adán, no sé si seguir leyendo tu currículum porque realmente es abrumador todo lo que ha sido cosechando. Bueno, os resumiré que sigue siendo una relación de colaboraciones y de publicaciones también relacionadas con este tema. Destacar que como profesor también ha impartido cátedras de Derecho y Política Internacional en materia de genocidio y crímenes contra la humanidad y el taller de investigación social a nivel licenciatura y un seminario interdisciplinar de mecanismos de defensa para el posgrado en Derecho. En fin, bueno, habéis visto, como os decía, todo su bagaje y yo he coincidido con él hace muy poco en un encuentro también de museos México-España y realmente creo que su labor es fundamental y es un lugar al que nos gusta mirar. Adán, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y te cedo la palabra para que nos cuentes cómo trabajáis y qué es lo que estáis haciendo desde este Museo de Memoria y Tolerancia. Muchísimas gracias. Al contrario, Ana, gracias a ti por la invitación. Es para mí un gusto acompañarlos. La pandemia nos ha traído sin sabores y de los sin sabores también han salido los encuentros. El que yo pueda estar desde el otro lado del Atlántico el día de hoy presente en el Museo Nacional del Prado, estando sentado en mi sala, es algo que valoro mucho. También el poder haber conocido colegas que de otra manera quizá nunca hubiera tenido el gusto. Si les parece bien, voy a proyectar mi presentación. La idea es que yo les hable no sólo del Museo de Memoria y Tolerancia como tal, sino que de alguna manera aborde el rol del museo. Particularmente cuando hablamos de un museo de memoria es la pregunta obligada a memoria para qué. También los museos son una institución de educación y un museo como el mío y como el de muchos otros espacios de memoria, centros culturales de memoria, habla de derechos humanos. A mí me gusta iniciar esta presentación por lo regular con un epígrafe. La memoria del corazón elimina los malos recuerdos y magnifica los buenos. Y gracias a ese artificio logramos sobrellevar el pasado. Una de las tesis que yo he manejado es que ha sido la fortaleza de los sobrevivientes, la fortaleza de los deudos, la que negándose a aceptar una memoria artificial y desde el poder, ha logrado grandes cambios en nuestra región y con ello me refiero a América Latina. Lo que ayer ha sucedido en Chile, por ejemplo, el quebrar un estatus quo que existe desde la constitución pinochetista tiene que ver con la memoria y tiene que ver con formación. Voy a retrotraerme específicamente al punto de la ponencia, pero antes quiero compartir con ustedes un pensamiento. Lo que van a ver ustedes es una semilla, una semilla que entra en la tierra y que va a crecer. La semilla de alguna manera florece y lo que nosotros damos o lo que nosotros cultivamos es lo que vamos de alguna manera cosechando. Da lo mismo si cosechamos odios sin sabores o conflictos que si cosechamos paz cuestan trabajo ambos. Entonces la educación en la memoria de los derechos humanos intenta eliminar de alguna manera los malos recuerdos, magnificar los buenos, pero también este artificio lo que hace es que propugna por un presente y un futuro donde la dignidad de los seres humanos y su libertad no sea un privilegio sino algo que todos tenemos. La ponencia se divide en tres partes, la educación y la formación frente al fluir. ¿Cuál es el rol del museo como una institución educativa y postmoderna y qué es lo que el museo de tolerancia hace? Hace algún tiempo yo leía a Garner Jägger, tiene un libro que se llama Paideia y en este libro yo concuerdo con su pensamiento. Él decía que la educación tiene que ver con la formación. En alemán es una palabra que es Bildung. Esta es una construcción. Bauman por otro lado dice que la construcción de la educación se asienta sobre dos supuestos. El primero es que el mundo cambia poco y el segundo es que las leyes que sustentan y gobiernan la convivencia humana son poco cambiantes. De alguna manera citándome junto a Jägger y a Bauman pienso que los seres humanos descansamos nuestro ser sobre cuestiones bastante sólidas, pensando en que la posmodernidad es solo un estadio superficial, pero también que los educadores hemos respondido menos a la cuestión de formación y mucho más o cada vez más hoy responderemos una cuestión de mercado y de Estado. Si yo pudiera extenderme sobre estas aseveraciones, digamos que el primero de estos supuestos es verdadero. La educación podría ser una acumulación donde los profesores, maestros, educadores, docentes, que llegan hasta doctores, transmiten lo que han ido recopilando, aprendiendo y formándose también ellos mismos. Y esto lo transmitimos a los pupilos, a los alumnos, a los discípulos. Compartimos con los que vienen atrás el conocimiento. Si el segundo supuesto es verdadero, entonces los profesores, maestros, educadores somos formadores y recibimos a un ser que debe ser tratado conforme a su propia individualidad y carácter. Y es el rol del educador lo que sería el rol de un artista con material. Deberíamos de alguna manera ayudar a aquel que debe ser de una naturaleza justa, bella y buena, y por las mismas razones virtuosa y noble, hacerlo. Si ustedes piensan, por ejemplo, en los títulos de los académicos, y a mí esto es algo que es anécdota, cada vez que un alumno me dice, profe, y este profe es como yo típicamente doy en escuelas que tienen muchos privilegios las personas, y a mí cuando me dicen eso, mi piel se vuelve una piel de gallina, y en ese momento, en el acto, tengo ganas de renunciar a ser profesor, a dar ese curso. Pero profe, como un dimitivo coloquial de profesor, lo que tiene que ver es con una locución latina que implica confesarse, como si aquellos que enseñamos tuviéramos la confianza de, con nuestra palabra, declarar algo como experto, o maestro, quien a través de su arte enseña, o todavía el grado superior, aquellos que aboyen el conocimiento y a través de su arte lo que hacen es curar. Doctor, pocas veces reflexionamos sobre la complejidad que las pequeñas palabras cargan con su profundo significado, sobre todo en lo que se refiere a la educación como un proceso formativo. Regresando un poco a las primeras ideas de esta presentación, mercado y estado son dos de los mecanismos o fuerzas que han modificado la educación para apropiárselo, y cuando digo que se la apropian es porque nos desubjetivizan, nos quitan nuestras capacidades e individuos y nos convierten en mercancía. Por un lado somos un ente objeto y por el otro lado somos un producto fetiche. Yéndome un poquito más despacio, uno de los procesos educativos más importantes es compartir el conocimiento con las personas que están siendo o ser educadas. Conforme la experiencia acumulada, no es solamente trasvasar lo aprendido, sino generar en otro la curiosidad necesaria como un campo fértil para que el conocimiento pueda ir creciendo en conjunto, de la mano o con la guía de quien eduque. Así, el conocimiento era algo parecido a un bien, era una inversión que se iba desarrollando y que iba adquiriendo mayor valor conforme dicho conocimiento iba en aumento. Esa institución de la modernidad, lo que pensaba, es que la educación era algo de valor duradero. En la posmodernidad esto no representa lo mismo, o en la modernidad líquida. Las cosas en la posmodernidad tienen valor en la medida que pueden cambiar, renovar, fluir. Y aquí voy a utilizar mucho esta palabra fluir. La educación vista por Jäger no es así. La educación en muchos sentidos hoy se ve como ha comprometido, se ve como un medio para un fin. Este fin muchas veces es laboral y muchas veces tiene que ver con generar riqueza. Tiene que ver también con disminuir las barreras que el mundo nos presenta. Pero no se utiliza la educación en muchos sentidos el día de hoy para construir comunidad o para comprender este, otros mundos, y con eso me refiero, por ejemplo, a otros continentes, otras culturas, pero a veces ni siquiera para comprender el mundo interior. Los dos supuestos de los que había al principio hoy se cuestionan profundamente, pero no de manera directa. El don de fluir, otra vez, es supravalorado en nuestro tiempo y puesto de relieve en lo que la educación se trata. Voy a contarles una anécdota. En un viaje a El Salvador hace algunos años, iba a dar una conferencia magistral y en el hotel donde estaba alojado, estaba sentado junto a un colega español de su sitio izquierdo, y mientras esperábamos el Uber, le escuché decir a alguien que estaba cercano a mí. Conversaban sobre el crecimiento en un negocio multinivel y ellos estaban en una convención. Y en lo que el hombre le decía es, sí, yo soy ingeniero, pero eso qué importa. ¿Pero cómo? Y le dice la mujer. Y el ingeniero le responde, sí, hoy no importa saber mucho o haber estudiado. Lo que importa es saber moverse. Fíjese, mi líder no terminó el noveno grado y gana cuatro veces más que yo, y no le digo cuánto viaja. Subrayo entonces. La educación como un proceso formativo, como algo a lo que se aspira para la consecución de ideales del mundo moderno, hoy es cada vez menos significativo. Lo que importa es saber moverse. Lo ir. Cuando este hombre dice, mi líder no terminó el noveno grado y gana cuatro veces más que yo, lo que vale y lo que importa es cuánto gana. Y para eso, en el mundo de hoy no se requiere la formación de la que hablábamos en principio. No se requiere la formación que sucede en esa escuela. Se requiere la formación, si ustedes quieren ese modelo, que sucede en otros espacios. Los espacios que están ofreciendo siempre nuevas técnicas, nuevas formas. Los que están dudando, sobrepasando según ellos mismos lo anterior. Los que representan el conocimiento. Los que hablan de la novedad, de la inmediatez. Los que dan gratificación a corto plazo. Los que creen que hay un goce cuando uno adquiere el bien, mercancía o producto que es de educación. Y no la formación en quien la recibe. Es decir, la formación se ha vuelto mercantilizada. En muchos sentidos, lo que hace es que dice qué comprar y cómo comprar para producir, para tener más, para ser efectivo, que no eficiente, para ser hiperproductivo. Y aquí voy a citar a Baum. En semejante mundo líquido, toda sabiduría y todo conocimiento de cómo hacer algo solo puede envejecer rápidamente y agotar súbitamente la ventaja que alguna vez sufresión. Entonces, un poco habiendo dicho lo anterior, no sin que me pese y que me duela de verdad en el corazón. Si esa es la perspectiva de la educación, ¿qué se puede esperar de la memoria? ¿Y cuál es el rol del museo como una institución educativa? Además, ¿qué es lo que el Museo de Máñez de Tolerancia sí puede hacer? En pantalla ustedes tienen, de acuerdo a un autor que se apellida Duncan, que escribió hace más, casi 30 años, lo que el museo intentaba hacer. Hay que pensar que el museo, y ustedes pueden verlo en las plazas que tiene el museo, lo pueden ver en los espacios culturales, pero particularmente en los primeros museos, en los museos más viejos, si ustedes ven el UFOR o ven el Hermitage en Rusia o en Francia, son instituciones que se producen en la ilustración. Y entonces lo que hacen es que se vuelven una institución fundamental para instrumentalizar de alguna manera las identidades de los Estados Naciones. Entonces, lo que el Estado Nación hace con el museo, o lo que el soberano hace con el museo, es que ahí de alguna manera organiza el conocimiento, ahí educa al público, ahí de alguna manera también le dice cómo debe ser el gusto a la persona. Esto es válido, esto es bello, esto es bueno, esto son las bellas artes. Además, si ustedes entran a un museo, tiene un efecto civilizante, por así decirlo, ¿no? Aquí entre comillas. Y lo que hace de alguna manera es que ayuda a producir ciudadanos autorregulados y orgullosos, ¿no? Que puedan identificarse con su nación y con su patrimonio. Pasa el tiempo, durante el siglo XIX, los museos lo que hacen es que ayudan a estabilizar estos imaginarios de nacionalidad, esos imaginarios de identidad. Y entonces se forma lo que Anderson, otro autor, llamó una comunidad imaginaria. Y en esta los individuos están conectados por el conocimiento, por la autopercepción, por reglas y valores que tienen en común, y por la memoria de un pasado en común. Primera vez que hablo de memoria en museo. De alguna manera, el museo en sentido moderno, instigado por la apertura de las colecciones de los príncipes y monarcas absolutistas al público, va acompañado de un cambio de discurso, de un cambio epistemológico, en las formas de representar y estructurar el conocimiento. Y entonces aquí es donde se establece una forma museo, que va a definirse a través del rol como un aparato moderno del Estado-Nación. Es decir, si durante la ilustración era instrumental, en el siglo XIX, ya no hay duda. Es un aparato de estos estados que se están componiendo. Es un aparato, un mecanismo de reproducción para darle identidad al público, para darle identidad a la nación, al pueblo. Hoy, por ejemplo, el museo lo podemos considerar un sitio de producción de museo, por favor. Lo que les decía, las comunidades imaginarias. Ese es mi museo. Bueno, el Museo Memoria y Tolerancia, que yo considero, dado que le da sangre, sudor y lágrimas, en cierta manera mío. Pero el museo se considera hoy un sitio de producción de conocimiento y de sensibilidad cultural. En el siglo pasado, fue criticado profundamente por patrificar y descontextualizar las tradiciones vivas. ¿Y a qué me refiero con ello? Por ejemplo, hay una tesis de Lacan, otro pensador, que dice que uno hacía monumentos o museos para olvidarse de los problemas, ¿no? Para decir, rescindido. Entonces, por ejemplo, en el Museo de Antropología e Historia de mi país, esto es brutalmente cierto. Quienes están ahí son los indígenas, las poblaciones originarias, y están representados como si se hubieran congelado en el tiempo y no fueran una cuestión fluida, no tienen identidad fluida. Y están ahí los pueblos o las culturas o civilizaciones que, de alguna manera, México hoy mira de esos layos o no quiere ver, y no quiere abordar como una cuestión también problemática para el tema de la discriminación. ¿Qué es lo que hace, o hacía el museo en esta época, o en el siglo pasado apenas? Alienaba a las personas del pasado, diseminaba narrativas hegemónicas nacionalistas, e instrumentalizaba ideológicamente cuerpos del saber como disciplinas del poder. Con justa razón, y en respuesta a ello, el rol del museo ha sido criticado y, de alguna manera, también cuestionado, particularmente en el siglo XX, por críticas feministas, críticas posmodernas, críticas poscoloniales, de algún lado en el sentido de la deconstrucción. Pero por el otro, también es criticado por las políticas de donativos, por las políticas de fundeos, por los propios estados-nación, que tratan de hacer los museos transparentes en términos capitalistas y sociales. Entonces, esto que empieza como una crisis, también resulta en una expansión de los museos, y en una expansión no solo en número, también en funciones. Muchos museos hoy no son museos, hoy son grandes centros culturales. ¿Y por qué sucede esto? Ahorita les hablo de esta cachita de la presentación. ¿Por qué sucede esto? Porque el museo se vuelve un punto de encuentro para los excluidos, para los vulnerados, para los discriminados, y al mismo tiempo se vuelve un bálsamo o un mecanismo de representación y diálogo. Por ejemplo, estas fotografías, aquí lo que ustedes ven son 365 cruces de diferentes tonos de rosa, que lo que representan son las muertas, las mujeres asesinadas en México por feminicidio. El día de hoy en México hay más o menos 11 feminicidios diarios. Y no estoy hablando de algo que se esté atajando de manera directa o profunda, pero el museo, mucho antes de que, ¿cómo se podría decir? Lo tuvieron en la agenda política muchos de los líderes el día de hoy. Hizo esta exhibición, 2016, 2015, si no mal recuerdo. Y lo que hablábamos aquí era, culturalmente, cómo vemos los ciclos de violencia y cómo se nota el fenómeno. Y entonces, cuando estábamos haciendo la exhibición, las madres de las víctimas, los hijos de las víctimas, las hermanas de las víctimas, los padres, o sea, padres, me refiero a varones de las víctimas, vinieron y las buscaron y nos contaron sus historias. E incluimos las historias en la presentación y co-creamos con ellos esta exhibición. Entonces, además del interés y la importancia de presentar el fenómeno que sucede en México, la exhibición se llama Fenicidio en México, ya basta, también lo que hicimos fue darle voz a las personas que no estaban representadas, a los excluidos, a los vulnerados, a los discriminados. Y entonces también se volvió un bálsamo para ellos porque era un mecanismo de representación y de diálogo. Y, parecido a eso, el 26 de septiembre de 2014, fueron desaparecidos 43 jóvenes normalistas. La normal en México es la escuela a través de la cual pasa un profesor antes de serlo. Y, particularmente, para el medio rural, hay escuelas normales específicas. Estos jóvenes fueron desaparecidos la noche del 26 de septiembre del 2014 y durante muchos años batallaron con una verdad histórica que había construido el Estado. Y lo que ustedes están viendo en pantalla, la persona adulto mayor que está al centro, es hoy el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Y este día, en el museo, se encontraron los padres o familiares de los desaparecidos. Se constituyó una comisión especializada para darles atención, junto con organismos o representantes de la sociedad civil, hicieron un diálogo y un compromiso. Al día de hoy todavía no sabemos exactamente qué es lo que pasó, ni han recuperado los cuerpos, si es que están realmente muertos. Pero este espacio, el Museo de Memoria y Tolerancia, se ha vuelto un espacio de encuentro, de diálogo, de reconocimiento. Y muchos otros museos de memoria o espacios de memoria también lo han hecho. Ahora, nuestros principales competidores, aunque pudiera parecer una burla, el espíritu de los tiempos, por llamar de alguna palabra, por ponerle alguna palabra, lo que nos pide es el placer, el placer en el sentido de no dar nada, de no esforzarnos. Y frente a ello, el ir al museo, a cualquier museo, es un gozo, porque uno dispone de tiempo, de una salida, dispone también de una intención de conocer, de aprender. Y estos servicios lo que hacen es que sumen a los milenios y otras generaciones, incluso posteriores, al Nesting, o lo que se conoce como Nesting. Al me quedo en casa, al no hago nada, y busco desde el sillón sin placer, sin esfuerzo. Y entonces, lo que implica el museo, que es un gozo, un esfuerzo, una socialización, quedan de lado. ¿Por qué? Porque el museo como institución, lo que promete son acercamientos, democráticos, inclusivos, a pasados complicados. Al menos los museos, en esta nueva lógica, también, en muchos sentidos, sirven en la memoria colectiva, cuando hay testigos, de primera mano. Sirven también, para canalizar debates públicos, para regenerar el tejido social y urbano. Al museo se le ha dado un rol social y cultural preponderante, y a veces me pregunto también, si no confiamos demasiado en esta institución. Por ejemplo, en algunas encuestas de los Estados Unidos, si ustedes preguntan, ¿en quién confían? Los espacios, cosas en las que más confían, es en los libros, el 61%, en la televisión, el 50%, pero en el museo, en un 87%. O sea, casi nueve de cada diez personas, confían, con ojos cerrados, en lo que dice un museo. Esto es una broma, no intentan leerlo, pero, déjenme un poquito, explicarles esta broma. Además de todo lo anterior, el museo también es una mercancía, querámoslo o no, y también sigue sirviendo al Estado, querámoslo o no. ¿Por qué? Pues porque promueve el turismo, porque trae divisas, porque transmite la cultura y la identidad, queramos o no, sea una cultura decolonializada, deconstruida, que busca la igualdad sustantiva, pero igual transmite la cultura y la identidad. También sirve al Estado, porque lo que hace es que apoya la capacidad de gobernabilidad, gobernanza, al crear sitios inclusivos, al tomar muchas audiencias y ofrecerle espacios de participación. Además de esto, deben ser innovadores, porque el don de fluir, además debe responder a los nuevos debates, debe remodelar las exhibiciones constantemente. ¿Por qué? Porque hay que ser concordante con los cambios perceptibles y rápidos de la historia. Particularmente, en los museos de derechos humanos y de memoria se nos impone la obligación de ser un espacio seguro para las víctimas o para los sobrevivientes. Un espacio confiable, donde se encuentre el balance entre la información y la sensibilidad, donde podamos reflejar testimonios de sujetos en reparación y no alienarlos ni a ellos ni a los visitantes. No solo eso, sino también tenemos que reflexionar sobre las diversas identidades sin destilar una visión heterogénea de las experiencias y actitudes del visitante para llegar a un discurso consensual alrededor de sensibilidades y valores nucleares y desanimos. O sea, a nosotros nos toca todo. ¿No? Quieren que seamos los seres de la película. O dicho de otra manera, que nos toque a nosotros esquilar algo. Ahora, sí es una tarea muy complicada, pero también es posible. Ana o Mesa, ¿me regalan nada más cuánto tiempo me queda, por favor? Pues, ¿cuánto necesitas? ¿10 minutos? ¿Te dejamos 10 minutos? Va. ¿Sí? Voy a ir un poco más rápido. Quizá me llevo 15, pero termino muy bien con 15. Venga, pues 15. Gracias. Muchas gracias. Yo tengo más o menos ocho años trabajando en el Museo de Memoria y Tolerancia. Llegué el 23 de agosto de 2013. Y lo primero que hice fue que me incorporé como profesor visitante del Centro Educativo. A partir del 2014, yo soy su primer director académico. Es un cargo que se crea en sustitución a la Dirección de Contenidos. Y uno de los primeros encargos que me dio la presidenta tenía que ver con entender cómo vivía el visitante del museo. Entonces, en conjunto con Flaxo, que es la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, y un profesor y ahora un querido amigo, Luis Daniel Vázquez Valencia, lo que hicimos fue trabajar en un modelo teórico y práctico que observó durante meses a los visitantes. Y también tomó la opinión de expertos defensores de derechos humanos y abrevó de diversas experiencias de otros museos para ofrecer un producto. Sí, así de gacho suena, un producto. Pero el producto no era más que un escalero. como un proceso que el visitante vivía si venía al museo y donde lo óptimo era que llegara a una acción social. Me explico un poquito más. Los visitantes tienen una intuición inicial de justicia, una formación valoral o una ética que abrevan de su casa, de su entorno, de su comunidad, de su país. Por ejemplo, yo no estoy ahí con ustedes, pero me gustaría quería que Ana con ustedes haga un experimento. Y los que están en el webinar me ayuden también si pueden haciendo lo propio. Levanten la mano aquellos que crean que asesinar a alguien es malo. les voy a dar un segundo. Ahora. Todos. Todos. Perfecto. Así pueden hacer la cuenta me ayuda mucho. Levanten la mano quienes crean aquí que quitarle el pan a alguien que lo necesita es malo. También. Hay unanimidad y todos lo creen. Levanten la mano quien crean para sacar o expulsar a alguien de su casa que es la única que tiene es malo. Unanimidad. Ok. Ahora. ¿Creen que emigrar es malo? O sea, que una persona migrante es mala. Abstención. Nadie contesta. Duda. Perfecto. Yo voy. Yo voy. Esperen. Esperen. Yo no he hecho nada para que ustedes crean o piensen eso. ¿Cierto? Eso es lo que consideramos nosotros como la variable con la que vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque estas son nuestras intuiciones iniciales de justicia. Algo que bebimos, que mamamos desde la cuna de nuestra familia. Y yo como parte del museo lo que tengo que hacer es trabajar con esas ideas suyas. ¿Por qué? Porque voy a movilizar estas intuiciones iniciales de justicia para visibilizar otras injusticias para comenzar a quebrar la indiferencia. Este es el primer paso que el museo hace con cualquier visitante. Con eso me refiero al Museo de Mónica de Tolerancia. Y entonces lo que vamos a intentar es que si ustedes no tienen corazón de acero es tocar su corazón y de alguna manera tocar su espíritu o aquel espacio de materia donde se aloja lo que la justicia para algunos es. Y vamos a movilizar esto para hacernos ver los peores ejemplos de destrucción del ser humano, los que son contra sus propios hermanos. Lo primerito que hacemos es un registro muy básico visibilizar, mostrar. Mostramos los genocidios ocurridos durante el siglo XX que han sido definidos así por una comisión internacional, por una corte internacional o por la organización de las Naciones Unidas. y de acuerdo a una tipología que es la tipología de la Convención para la Prevención y la Sanción del Edito del Genocidio, no hace falta mucho para movilizarse emocionalmente con esto. Aunque parece que mostramos como una cuestión visible, lo que estamos haciendo es que estamos involucrando al visitante en una experiencia envolvente, donde lo que hacemos es que estimulamos diversos sentidos. El tacto, puesto que la temperatura está regulada, y la percepción de los espacios en algunos momentos amplios y abiertos y en otros momentos oscuros, la vista en diferentes maneras, en muchas capas, por así decirlo, en un nivel racional hay texto, pero un nivel que va un poquito más atrás, por ejemplo, en la sala de Ruanda hay machetazos en las paredes. También una estimulación lúdica por los videos, por las fotografías. Estas son partes inconscientes porque la piel del museo va cambiando y pasa por esto que les digo, las maderas golpeadas por machetes en Ruanda o por las tierras arrasadas en Guatemala o por un docierto cicatrizado en Darfur. Y en algún momento cuando hicimos la exposición sobre refugiados por un desierto con arena y una casa de campaña por donde ustedes pasaban, toda esta experiencia lo que hace es que los irrita, que los va de alguna manera molestando, cambiando, y entonces el sistema o el individuo que pasa por ahí lo que hace es que se ve de alguna manera proyectado la reflexividad. Cuando el visitante comienza con esta reflexividad, lo que está haciendo es que está movilizando sus intuiciones, está movilizando lo que él cree que la justicia es y también está movilizando lo que él siente. Y así lo que pasa es que si cree injusto lo sucedido y entiende al otro, al sujeto pasivo de los crímenes, logramos la empantía, que siente el dolor del otro como propio, dicho de otra manera que se ponga en sus zapatos. Pero este es un momento muy severo porque el visitante está fragilizado y en muchos sentidos se puede sentir vulnerable. Está retado porque en buena medida se nos ha dicho que sentir al otro, sentir por el otro además, en nuestro mundo, en nuestro presente, es negativo. nadie te lo pidió, no necesario. La mayor parte de los visitantes abandonan el recorrido durante esta etapa. Bueno, los que lo quieren abandonar, abandonan durante esta etapa. Pero el que se queda va a sentir algo que en pocos museos o espacios sucede de manera tan guiada. Lo que va a suceder es que van a quebrar su indiferencia. En nuestro tiempo ser indiferente es una opción para evitar el dolor que nos rodea y ser ciegos selectivamente. Así, lo que la visita al museo intenta hacer es deshacerle la indiferencia y regresarnos a la responsabilidad que tenemos con el otro. La responsabilidad que nos da sentido y identidad nos recuerda que todos los seres humanos nacimos libres e iguales en derechos y que dotados como estamos de razón tenemos como nuestro principal deber actuar en consecuencia con nuestros derechos. Aquí, en la activación social la energía da un vuelco y después de ello los visitantes difícilmente van a abandonar el recorrido. En términos físicos y emocionales siempre van a estar ahí. Es un punto de no retorno. Si el visitante se queda lo que sigue es quebrar la indiferencia pero activarse socialmente. La misión última del Museo Memoria y Tolerancia es crear masa crítica de personas activas socialmente que tomen ese deber que tenemos los unos con nosotros o una sociedad más humana incluyente y responsable. En resumidas cuentas cuando alguien pregunta ¿memoria para qué? Además de que a mí me dan ganas de revirarle con un comentario deshumanizante me muerdo la lengua y le respondo lo siguiente memoria para no olvidar para no repetir para sanar y para crecer. La memoria nos sirve no para buscar un eterno y un bello pasado romantizado sino para que en tiempo presente reconozcamos las dificultades del pasado las atendamos vayamos a causas profundas de los conflictos y un poco en el paradigma de Kant construyamos una paz más duradera. Nos sirve también como una guía para buscar las cosas bellas y buenas del pasado y para retrotraerlas al presente y promoverlas como un horizonte de sentido. Al final son las pequeñas personas en pequeños lugares los que logran los grandes cambios un poco paraflajando a la leana. Paralelo al museo como un espacio explicitivo tenemos un centro cultural que el día de hoy hay partes que están cerrados por ejemplo la exhibición permanente para niños pero por ejemplo para ellos diseñamos programas especiales como el de habilidades socioemocionales o para prevenir y atender el acoso escolar. Las exhibiciones temporales que estamos a punto de inaugurar una sobre LGBT más allá del arco iris esta es la primera exhibición LGBT que hicimos todas esas exhibiciones están dirigidas de alguna manera a mostrar las lecciones de la lucha por la libertad y particularmente entre el 2015 y el 2020 que yo llegué a trabajar con las exigiones temporales abordar las minorías particularmente vulneradas en México LGBT más feminicidio en México la cuestión de género discriminación racial y socioeconómica a través de dos figuras una fue Martin Luther King y otra fue Nelson Mandela así soy personas con discapacidad y tengo pendiente todavía tengo una deuda con la discriminación por cuestiones etarias para adultos mayores y para niños pero hemos tenido también otras exhibiciones como Yocono Tierra de Esperanza y una más aunque no es una de las principales poblaciones vulneradas en México la población migrante y refugiada que lo hablamos con migrantes y refugiados es un desafío para la humanidad y actualmente tenemos TICTAC el cambio climático es ahora tenemos un centro educativo que el día de hoy tiene más de 20 mil alumnos en línea de hecho tengo compañeras yo soy profesor todavía en el centro educativo de Amnistía Internacional España que me toca verlas en clase este espacio educativo es muy interesante porque quiebra el rol de la educación como una cuestión estructurada y con títulos y donde uno puede acceder solo porque va creciendo aquí lo que hacemos es que si ustedes a Aneric y a Escribir pueden entrar a los cursos del centro educativo no les cobramos ni un solo peso dólar euro y está patrocinado por Truper que es una marca de herramientas en México tenemos muchas conferencias y talleres virtuales ahora que hablan sobre cuestiones como brecha de géneros como acoso escolar como acoso sexual cambio climático holocausto y cultura la tolerancia y tenemos un programa de becas que lo que permite es a personas o particularmente niños de espacios marginados o donde se han vulnerado sus derechos poder venir sin pagar también un solo peso tenemos un museo itinerante en construcción y tenemos túneles que ya están itinerando y que particularmente visitan universidades y tenemos el proyecto Movimiento Acción Social que lo que intenta es cerrar el tour por el museo con que ustedes se comprometan a una causa tenemos muchísimos convenios de colaboración con organismos internacionales instituciones y las internacionales pero también con entidades mexicanas hemos tenido varios premios y reconocimientos incluido un pleno del ICOM del 2019 por la ejecución multimedia de una sala que lo que hace es que es una red que va pescando discursos de odio y discursos positivos y nos va presentando con una capacidad de agencia para decidir a qué le vamos a dar luz o qué vamos a replicar y cómo el odio crece al igual que la luz puede crecer con nuestra decisión estas han sido algunas de las visitas célebres premios Nobel de la Paz activistas sociales y artistas a manera de conclusión solamente mi agradecimiento a ustedes y hoy aquí y ahora recordar el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que todos los seres humanos lo hacemos libres e iguales en el medio de derechos y dotados como estamos de razón tenemos el deber de comportarnos fraternal y sororamente los unos con nosotros tenemos el aquí y el ahora y en ese aquí y ahora podemos y debemos sembrar para un presente y un futuro de respeto de reconocimiento de tolerancia donde la memoria es una parte importante y fundamental muchas gracias es cuanto muchas gracias Adán y bueno yo ya te había te había escuchado pero de nuevo te manifiesto mi admiración y agradecimiento por el trabajo que hacéis tan necesario y que viene a marcar esa idea que oímos cada vez más de los museos no son neutrales y tenemos que tenemos que tomar una claramente una posición en la sociedad y saber cuál es ese lugar muchísimas gracias y enhorabuena no sé si alguien quizá tenga alguna pregunta para Adán a lo mejor entre asistentes virtuales o aquí o damos paso a la siguiente y si queréis si nos acompañas Adán a lo mejor al cierre hacemos como un turno de preguntas pues Rosa quieres tú presentar a nuestros siguientes ponentes gracias muy bien Adán me ha encantado muchísimas gracias bueno nuestros siguientes ponentes son Teresa Morales Lers y Cuatemoc Camarena Ocampo ellos han sido profesores investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México desde 1981 están en pantalla se pueden los podemos ver me ha parecido muy buena la idea de Ana de ver al ponente mientras hablamos de ellos es posible hola Teresa hola Cuatemoc buenos días en México buenas tardes aquí en España encantada de verlos pues estaba diciendo que ellos ellos son Teresa Morales Lers y Cuatemoc Camarena Ocampo ambos han sido profesores investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México desde 1981 y desde 1985 hasta la fecha han apoyado la creación de 24 museos comunitarios en el estado de Oaxaca proporcionando herramientas para que los pueblos indígenas y campesinos establezcan sitios para fortalecer su identidad y memoria colectiva también han impulsado la creación de redes de base comunitaria incluyendo la unión de museos comunitarios de Oaxaca en 1991 y la unión nacional de museos comunitarios de México en 1994 más tarde en el año 2000 empezaron a desarrollar la red de comunitarios de museos comunitarios de América que actualmente agrupa a museos comunitarios de México Guatemala El Salvador Nicaragua Costa Rica Colombia Venezuela y Bolivia sus publicaciones incluyen obras como pasos para crear un museo comunitario del año 94 Community Museum and Global Connection the Union of Community Museum de Oaxaca de 2006 el museo comunitario un espacio para el ejercicio del poder comunal del 2009 y memoria para la y memoria la red de museos comunitarios de América experiencias comunitarias y redes nacionales del año 2016 espero que todos podamos disfrutar de la misma manera que yo lo hice cuando los escuché directamente en la ciudad de Valencia muchas gracias por estar con nosotros muchas gracias y quisiéramos comentar que esta presentación la vamos a hacer la compañera Tere y un servidor octavo camarena o campo quisiéramos también comentarles que un punto fundamental para nosotros es poder estar participando con ustedes a través de estos medios de este medio que se nos ha hecho cada vez más cercano anteriormente estábamos acostumbrados a esa relación personal cara a cara y esta situación que ya lleva más de un año nos ha llevado a buscar nuevas formas pero nunca olvidando esa importancia que tiene esa hermandad a través del contacto físico queríamos comentar también iniciar esta plática con un un pensamiento que podemos ir con una proclama que se da en las discusiones que tenemos a principio de este año entre los museos comunitarios de América y que nos lleva a hacer memoria y a reflexionar este proceso de vida de los pueblos de Avia Yala los museos comunitarios en resistencia y lucha para defender nuestra vida nuestra memoria nuestra cultura y la vida es importante decir que esta situación que nos ha llevado a recluirnos pero no de una manera no de una manera donde nuestra memoria de nuestro poder de reflexión de nuestro poder de acción se limite se limite tenemos una capacidad de tener una reclusión consciente que nos lleve a seguir trabajando en los procesos de la vida de las comunidades nosotros venimos y estamos ahorita en una desde el estado de Oaxaca desde el sur de Oaxaca del sur de México desde ahí estamos relacionándonos y teniendo esta oportunidad de poder intercambiar de poder comunicarnos y seguir relacionándonos quisiéramos decir que este proceso de la creación de los museos comunitarios museos que surgen de una necesidad de los pueblos de las comunidades por preservar la memoria propia la identidad las formas de vida este proceso de construcción que los pueblos se han venido dando a través de los siglos de los años y que esto se ve reflejado a partir de 1986 son museos que surgen de las propias comunidades como una necesidad como una necesidad de memoria propia de fortalecer la identidad y fortalecer fundamental esas formas de vida los museos a través de este tiempo se han dado formas de organizarnos de apoyarnos a través de las uniones estatales uniones nacionales o la red de museos comunitarios de avia yala y en este sentido este proceso así se ha estado creando y se ha estado desarrollando a nivel de méxico oaxaca los diferentes países participantes en este en estas redes que se han conformado redes de base redes que enmarca a comunidades donde se han creado museos comunitarios como una herramienta para fortalecer esta identidad somos un equipo de comunidades de campesinos obreros que estamos relacionados a nivel de este proceso de los museos comunitarios para trabajar en pos de la memoria somos un equipo quisiéramos comentar que la invitación que se nos hace y que el título se nos hizo muy sugerente el futuro de los museos recuperar y reimaginar tejiendo redes a nivel internacional educación y museos este concepto esta idea de reimaginar es muy sugerente es algo que es importante y queríamos comentar y en este sentido comentar algo que es fundamental para el caso de los museos comunitarios es un punto no dar es fundamental la reflexión sobre el futuro de las comunidades de los pueblos y del papel que juegan los museos comunitarios como una herramienta que se dan las comunidades para reflexionar para imaginar para reimaginar un futuro propio en manos de las propias comunidades definir su propio camino esta foto que tenemos aquí que le estamos mostrando veamos las caras veamos esa forma esa narrativa esa memoria que nos está transmitiendo el abuelo de lo que fue nuestra comunidad esa visión que tiene el abuelo que está al fondo haciendo una imaginación haciendo memoria de eso que nos está contando y haciendo una remembranza en la mente de la forma que se ha visto y que vemos lo que fue nuestra comunidad es en este sentido algo que es importante es esa capacidad de generar procesos creativos propios que permitan reescribir reinterpretar esas memorias que han sido escritas por otros que han sido transmitidas con otros reimaginar imaginar partiendo desde la visión propia partiendo desde nuestra propia construcción desde nuestra propia cosmovisión el futuro de los museos comunitarios está en las propias comunidades son ellas las que le dan sentido le dan futuro y le dan vida a los museos comunitarios las redes de museos comunitarios a nivel oaxaca méxico a nivel de la red de avia yala fortalecen e impulsan las iniciativas propias de las comunidades que se dan para reimaginar el futuro que como comunidades se les ha dado a través de la historia pueblos colonizados pueblos dominados pueblos que son objetos de investigación que son mercancías para el turismo que son objetos de exhibición que son trofeos de guerra la capacidad organizados como red para reimaginarnos con un futuro propio que nos permita fortalecer nuestra propia identidad y nuestra propia cultura la pregunta que nos hacemos y siempre nos hemos hecho y más en estos momentos de crisis profunda desde que óptica desde que experiencias reimaginamos este futuro reescribimos nuestra historia mostramos lo que somos en estos momentos que estamos viviendo esta pandemia a nivel mundial donde no logramos ver estos impactos que se van a presentar en las comunidades que se van a presentar en nuestros pueblos donde están aflorando manifestando los poderes hegemónicos las desigualdades cada vez más fuertes las luchas por el control de los mercados farmacéuticos mineros etcétera y que están impactando a nuestros países es en este marco es importante ubicar los procesos históricos que han tenido nuestros pueblos por los que han atravesado en especial quisiera hablar de la viajala lo que le llamamos América procesos de colonización procesos de dominación de luchas de los pueblos por no desaparecer y por qué no decirlo y hacer una referencia las crisis las pandemias mundiales que se han dado en los tiempos y por qué no decir en la época colonial en el caso de México y de América donde los pueblos estuvieron a punto de desaparecer en la época colonial la mortandad fue enorme y las culturas estuvieron a punto de desaparecer la lucha de los pueblos por sobrevivir ha sido de siglos también hablar en el siglo 19 las guerras del estado nación contra los pueblos yaquis mayos zapotecos triquis etcétera en el siglo 20 y en el siglo 21 de acciones agresivas de asimilación cultural etcétera y actualmente en momentos de pandemia concesiones de las tierras comunales de los pueblos el impulso y concesionar tierras a los grandes megaturismos etcétera en este sentido queremos decir que la historia de las comunidades ha sido una lucha por la vida por mantener sus formas de vida su cosmovisión sus saberes por su respeto en este marco surgen los museos comunitarios surgen las redes para reimaginar para fortalecer la memoria como pueblos quisiera comentar que esta ponencia la vamos a estar desarrollando entre la compañera Teresa y un servidor que hemos estado desde 1986 desarrollando y acompañando estos procesos de construcción de las redes de las uniones de los museos y lo vamos a dividir en tres partes esta primera que estuvimos hablando a nivel de introducción el siguiente paso que nos va a estar desarrollando la compañera que va que nos va a hablar de esta parte del impacto en los museos comunitarios esta concepción que hemos estado trabajando importante de los museos y un último parte las redes de los museos comunitarios ante la crisis y como hemos afrontado este proceso de crisis a nivel mundial que se que se impacta y que nos lleva a estar fortaleciendo y trabajando en esto en este caso quisiera darle la palabra a la compañera Teresa para que continuemos muchas gracias 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 a la invitación la oportunidad de compartir con todos ustedes retomando los puntos que mencionaba vamos a hacer referencia un poco más a este momento esta coyuntura y la crisis que estamos viviendo con una presentación igualmente y comentarles que pues este esta crisis de la pandemia ha revelado contradicciones que ya sabíamos que ya existían y nos ayuda a ser más claros más conscientes de lo que son estas contradicciones estructurales tenemos un contexto de desigualdades muy extremas y nos hace esto pues muy claro en esta circunstancia en las desigualdades entre países entre regiones entre comunidades nos hace preguntar ¿quién tiene acceso por ejemplo a los servicios de salud tan indispensables ahorita? ¿cuál ha sido el impacto de los procesos de privatización que todos hemos sufrido en muchos países del mundo y las desigualdades al interior de cada país no hay un acceso equitativo ¿quién controla la producción de una vacuna? todo esto nos hace pensar nos hace ver que hay un proceso de destrucción tanto de sistemas naturales como culturales y que el sistema colonial que se nos ha impuesto sacrifica al bienestar humano a la acumulación de capital eso es una cuestión muy clara y que en toda esta situación se propicia la destrucción de comunidades con su forma de vida propia a la vez se hace evidente la resistencia las comunidades sacan una fortaleza y luchan por mantenerse luchan por sostenerse su territorio y sostener su forma de vida y en esta situación pues nos convoca a esto mismo a luchar colectivamente y no solamente buscar restaurar condiciones previas a esta crisis sino dar un paso más en una transformación donde estas relaciones se vayan cambiando como mencionaba ahorita Cuauhtémoc desde la década del 80 en Oaxaca en México y en otros lugares también los museos comunitarios han sido una forma un lenguaje un instrumento que los pueblos se han dado para defender sus intereses y les compartimos un texto que se elaboró en el colectivo de la red de museos comunitarios de América que dice que nuestros museos comunitarios son un elemento clave de la voz de la voz y el sentir de nuestras comunidades frente a los procesos coyunturales que atraviesa el mundo actual son una herramienta colectiva de las comunidades en defensa de nuestros derechos como pueblos son espacios de identidad denuncia reflexión construcción y un lugar de encuentro para fortalecer nuestras propias formas de organización comunitaria y también aquí hacemos hincapié en el aspecto que no es un lujo no es algo nada más así de recordar algo nostálgico del pasado lo que tratan los museos comunitarios es un asunto de sobrevivencia porque así a través de esta memoria hasta acúmulo de conocimientos es reconocer la resistencia que han tenido los pueblos a través de la historia y cómo se han sostenido con los recursos de su propio territorio esta memoria colectiva tiene una gran riqueza una gran aportación para construir un camino en esta circunstancia y también para ir hacia el futuro dentro de de una autonomía de una capacidad de decisión propia el conocimiento sobre el territorio cómo proporciona alimentos cómo proporciona curación cómo proporciona inclusive fortaleza espiritual es algo que está alimentado a través de estos espacios del museo comunitario que dignifican las formas de vida propias y las redes al vincular las comunidades que están en este proceso pues son nuevas formas del poder que surgen desde la base y se vinculan con este propósito común de luchar contra un sistema injusto a nivel económico a nivel político y dar una lucha conjunta aquí para nosotros hacemos hincapié que las redes de museos comunitarios no vinculan especialistas no vinculan a estudiosos de la museología inclusive se podría decir que no son nada más de los museos comunitarios en sí sino las comunidades que a través de estas instancias están vinculando y los actores son los mismos pueblos y comunidades son los que toman la iniciativa no son el objeto de acción de otro pues aquí terminamos esta parte dando introducción a lo que son las redes y nuevamente damos paso a otra presentación de mi compañero Paul Tembo para seguir ahondando en estos temas aquí quisiéramos continuar sobre esta reflexión y en este sentido como en estos momentos de pandemia en estos momentos de confinamiento pero no es un confinamiento pasivo es un confinamiento realmente creativo es un consciente en este sentido quisiéramos continuar y diciendo y platicando de este confinamiento que nos lleva a los pueblos que tuvimos y como pasó en muchas partes del mundo en nuestros países nos recluimos la comunidad se recluye ante lo que es su territorio pero realmente el territorio hay que entenderlo como nuestra casa el espacio de resistencia el espacio de donde son nuestros ancestros un territorio que es lo que nos ha dado la vida y es en este sentido que es importante platicar y partir de esta parte fundamental de la cosmovisión que se tiene como pueblos es nuestra casa es nuestra comunidad es nuestro espacio sagrado es el espacio que nos une es el espacio donde decidimos por el bien de todos donde se toman decisiones propias es el espacio de sobrevivencia es este espacio donde tenemos esta capacidad y es aquí también donde nos llega y nos impacta a la reproducción de la vida en este sentido uno de los primeros puntos y que es fundamental es la toma de decisiones de partes de las comunidades por la sobrevivencia por la sobrevivencia de lo que es nuestro pueblo la sobrevivencia de la vida de nuestra cultura de lo que somos de nuestras relaciones y pensamos que este fue un papel importante en defensa de lo propio decidir y tomar decisiones propias para poder desarrollar y fortalecer lo que somos es importante también comentar que esta situación de crisis se viene a sumar a crisis que habíamos pasado que nos habíamos en el estado se nos había presentado el terremoto del 7 de septiembre y del 19 de septiembre del 2017 que también sufren los compañeros de la Ciudad de México de Guerrero de Puebla Michoacán etcétera son procesos que llegan a impactar la forma de estar interactuando de estar desarrollando y nos llevó también a empezar a desarrollar formas de apoyo mutuo de comunidad a comunidad de forma organizada y se empezaron a desarrollar encuentros de reflexión sobre el impacto que tuvo el terremoto a nivel de la juventud de la niñez de los adultos ese impacto que no vemos ese impacto anímico en las personas se desarrollaron protecciones de protocolos de prevención a nivel comunitario a nivel de los museos comunitarios siendo un punto importante es el bien común de todos es importante que este fenómeno de la pandemia que se inicia como todos sabemos a inicios del año pasado nos agarra en un proceso de inicio de año donde la organización y los museos habían pensado todo una planeación para poder desarrollar y fortalecer por lo que hemos estado luchando los consejos directivos de las redes recorriendo comunidades para estar pensando en los proyectos anuales desarrollando encuentros estatales los encuentros donde nos reunimos cada dos meses las diferentes comunidades aquí en Oaxaca para intercambiar y planear los apoyos que se van a estar trabajando en los propios pueblos y que son intercambios que nos permiten poder crecer poder desarrollarnos y poder luchar contra esas diversidades que se nos presentan fortalecer estábamos en el proceso del proyecto nuestra visión del cambio que va dirigido y que se trabaja con escuelas con los maestros de primaria y secundaria que también se va a ver trastocado los talleres internos y también con esas dinámicas internas de los museos comunitarios que están y es en ese sentido que se presentan esta pandemia pero es importante comentar que empiezan a tener afectaciones a este proceso comunitario hay hemos trabajado y visto que nuestras comunidades están sustentadas por cuatro pilares en manera de explicación una de ellas que es fundamental es esas formas de gobierno que se tienen esas formas comunales de decidir el camino que tenemos que llevar a cabo esta asamblea comunitaria que es la que decide qué proyectos se hacen en este caso también si se crea o no se crea el museo comunitario de ahí surge y nos damos cuenta y esta pandemia empieza a incidir sobre estas formas de decisión de los pueblos no hay formas de hacer estas asambleas de decidir colectivamente se viene realmente un impas que podemos decir que en un primer momento es de desorganización un segundo elemento que nos empieza a pegar muy fuerte es el trabajo en el trabajo comunitario la reproducción de la comunidad está fincado en el trabajo comunal en la reciprocidad en este sentido en el momento que hay que guardar la sana distancia protegernos unos del otros esta forma de relación de la propia comunidad se rompe se desorganiza y se paralizan este ese proceso de trabajo colectivo y está en peligro estos elementos de reciprocidad que nos hacen poder crear proyectos que son grandes y que son para el futuro de la comunidad el territorio las posibilidades del trabajo las posibilidades de ofrendar a los ancestros de poder cultivar también quisiéramos comentar que mientras la comunidad entra en este impas no es lo mismo con las empresas transnacionales por la tierra por el despojo de las tierras comunales no es lo mismo con el impulso a proyectos que van en contra de las decisiones y de los derechos que se tienen como pueblos se empiezan a romper estas formas de decisión colectiva que es la asamblea y es importante rescatar esta parte y un cuarto elemento que es importante es nuestra forma de ver las cosas cuando hablamos de fiesta no hablamos de pachanga hablamos de esa cosmovisión de la relación del cosmos de la tierra de los ancestros de la madre tierra que da vida que le da sustento que le da reproducción que nos hace relacionarnos esta se empieza a romper se empieza a romper y eso afecta también en la reproducción de la propia comunidad y el museo comunitario que responde a esta necesidad de la propia comunidad también se ve afectado se ve afectado pero algo que es importante comentar que este impacto que está teniendo de rompimiento de pérdida de memoria de agresividad por parte de este este mundo hegemónico de estas formas que están dando se presentan y nos lleva realmente a seguir reflexionando y pensando ante este reto cómo podemos poder avanzando y que no impacte de manera fuerte y fundamental a través del tiempo y en ese sentido nos llevó a grandes retos esto que se está dando y que se ha dado a través de la historia de fortalecer los lazos comunitarios de fortalecer las formas de organización propia de fortalecimiento de la memoria comunitaria de fortalecer nuestra identidad como pueblos y en este sentido el museo comunitario como una herramienta de la comunidad asumir su función de memoria y de identidad y es en este sentido que una de las primeras respuestas que se da como red es que estas relaciones que tenemos esas problemáticas de comunicación que nos que habíamos estado impulsando no se rompieran ante esta crisis y el reto fue mantener la relación la comunicación entre los diferentes pueblos entre las diferentes comunidades a través de los comités de los museos comunitarios llevar y dar una respuesta y que este aislamiento que nos llevó la crisis que nos ha llevado tratar de avanzar sobre esto y de las primeras acciones que hicimos fue tratar de dar esta comunicación mantener estos lazos a través de la utilización del whatsapp compartiendo mensajes de ánimo y pollo elaboración de respuestas esta fue una primera mandarnos decir que estábamos vivos que nos dábamos ánimos a través de los museos y que estábamos en defensa de nuestra cultura que estábamos en defensa de lo propio y utilizando donde se podía a través del teléfono se creó este mecanismo del whatsapp y buscando estas señales se creó un video de mensajes de estos mensajes un video de todos compartirlos entre todos llevarlos que seguimos hermanados en crisis pero podemos seguir hacia adelante algo que era fundamental era fortalecer la parte de nuestros saberes comunitarios el museo comunitario parte de lo nuevo parte de lo propio para parte de la visión propia entonces trabajemos en base a las condiciones y veamos las formas que nuestros abuelos nuestros curanderos han han estado trabajando y lo que nos da la tierra con respecto a esto y se creó un se dio se hizo un herbario se hizo de medicina tradicional cómo podemos curar la temperatura cómo podemos bajar la fiebre etcétera este estos primeros elementos que fueron con la final del cuido que debemos de tener en base a ese conocimiento y formas que han estado abordando a través de las épocas y el conocimiento que tenemos en nuestras comunidades y en este sentido se hizo este pequeño video y se llamó en defensa del territorio defendamos nuestros saberes lo que nos da la tierra y es algo fundamental la lucha por la memoria es la lucha por la vida el museo comunitario es la lucha por la vida de los pueblos y es una herramienta que se dan las comunidades para la lucha por la vida y en ese sentido es en este desarrollar estas prácticas que tenemos comunitarios un segundo elemento fue tratar de comunicarnos como lo estamos haciendo en este momento una de las grandes problemáticas es la conexión cómo podernos conectar el acceso a la conexión el acceso a los medios a la tecnología a la computadora al micrófono etcétera y en ese sentido esta necesidad llevó a la movilidad al trabajo de desarrollar y de gestionar estas herramientas talleres virtuales para el manejo de esta herramienta del Zoom buscar la búsqueda de elementos de comunicación del Wi-Fi jóvenes buscando en la montaña en donde entraba la señal buscar el recurso que nos permita poder tener tiempo aire a nivel del Wi-Fi cuesta y en nuestras comunidades no se cuenta con esto conseguir la computadora el teléfono etcétera y es en este sentido que teniendo esta parte de no para no perder para no perder esta relación un punto importante fue no perder esta esta comunicación que este aislamiento no nos aislara que nos diera y nos fortaleciera en este proceso que hemos estado trabajando de intercambio en este sentido también se desarrollaron talleres de conservación y mantenimiento los talleres para los nuevos comités por uso y costumbre el comité da un servicio del museo cada año y se va rotando talleres para los nuevos miembros de los museos los talleres de historia oral de esta tradición oral que tanto hemos estado trabajando seguir desarrollando talleres con las comunidades que todavía están trabajando y quieren desarrollar museos comunitarios taller de creación de museos comunitarios los talleres de nuestra visión del cambio para los maestros que estaban también no se estaba trabajando para talleres para jóvenes de nuestra visión del cambio los compañeros se estuvieron desarrollando vía Zoom y buscando estas formas lo importante también era que los comités al interior de la comunidad siguiéramos con estas prácticas del museo comunitario tenemos acá unos talleres de creación de museos comunitarios y algo que fue fundamental los encuentros encuentros de los museos comunitarios a nivel Oaxaca encuentros de museos comunitarios en América y encuentros a nivel nacional la estuvimos trabajando como algo que es fundamental aquí tenemos algunas fotos que quisiera a nivel estatal reflexiones que estuvimos dando nuestros encuentros que pensamos que eran fundamentales que no podemos y a nivel de la red de América fue algo importante se cumplen 20 años de la red de museos comunitarios de América y lo celebramos con una gran fiesta con una gran unión de los museos de América de la vía yala de los pueblos donde existen museos comunitarios celebramos esta lucha de los pueblos por la vida y la sobrevivencia la red de América fue algo importante que fortalece y fortaleció los lazos que estamos teniendo y por último ya me comí un tiempecito darle la palabra a Tere para terminar no pues creo que con eso terminamos ya se nos agotó el tiempo y pues más que nada agradecerles esta oportunidad de compartir nuestra experiencia de compartir esta labor colectiva que compartimos con tantos otros pueblos y representantes es un gran gusto y agradecemos el espacio muchísimas gracias Teresa Cuauhtemoc ha sido realmente motivador escuchar bueno vuestro vuestro proyecto tenemos que disculpar a Adán que no puede estar ahora por si hay alguna pregunta pero bueno yo he quedado en si hay alguna pregunta para Adán para el museo de memoria y tolerancia se la podemos enviar y dar respuesta mañana abrimos pero muy breve turno de preguntas si hay en el auditorio o si hubiera alguna online porque en 15 minutos empieza otra actividad en el auditorio y no podemos demorarnos demasiado no sé si hay alguna alguna cuestión aquí o entre el público online ¿hay algo alguna propuesta alguna pregunta desde participantes online si hay dos pues damos paso a estas dos si os parece y cerramos pues adelante y a ver para quién es tu pregunta ¿ilma? ¿no? ¿Atenea? no bueno pues nada parece que no bueno no no pasa nada yo creo que si tenéis alguna cuestión nos emplazamos mañana algún momento que tengamos de de preguntas de debate igual que a todas las personas que nos habéis acompañado ahora en el auditorio gracias y nos vemos mañana creo que a las 10 ¿no? empezábamos pues mañana a las 10 seguimos muchísimas gracias gracias